Va pa' la disco a beber sola Quiere disfrutar de lo que no supo darle Quiere vacilar No hay un sábado que ya no beba, que no beba Perdiendo lo que la mente le eleva En tres semanas por la universidad en casas en cueva Pero llega el viernes y se renueva Antes era romántica, en vez de licor, agua aromática Ahora queda una chica plástica Con el flow que tiene Kylie se identifica De J.F. y Tony Lente, ella es fanática No quiere que le hablen de amores Ella no tapa compromiso Ya no quiere pedir permiso, por eso No quiere que le hablen de amores Ella no quiere compromiso, no quiere pedir permiso Va pa' la disco a beber sola Quiere disfrutar de lo que no supo darle Quiere vacilar Quiere vacilar Fanática de Tony Lenta Se sabe todo lo que no se sabe, se lo inventa Dice que enamorarse, ese se lamenta Ahora se le ve por ahí contenta Bebiendo y fumando La soltería disfrutando Se la pasa enamorando Pero ella no se enamora Dice que el amor es un paso de moda No quiere que le hablen de amores Ella no tapa compromiso No quiere pedir permiso, por eso No quiere que le hablen de amores Ella no tapa compromiso No quiere pedir permiso Va pa' la disco a beber sola Quiere disfrutar Quiere disfrutar de lo que no supo darle Quiere vacilar Va pa' la disco a beber sola Quiere disfrutar de lo que no supo darle Quiere vacilar Quiere vacilar Jajaja Traigo por el tour y se me gusta Y mi hermanito JF You know Oye detrás de la BK Mi pana Maximum Debit Maximum Debit Este es el JF Dile que se bañan por la orilla Dos de tres records Yeah Jajaja Colombia, Puerto Rico baby Jajaja Ella quiere soltarse Mami quédate sola mejor que así sola te ve Oye Ando con Tony Noel Montana Jajaja Este es el JF Ok